Hoy vamos a elegir un tema que no lo vi en los diarios, capaz que en alguno está, por suerte ojalá, pero para nosotros es importante, porque un compañero que bancó la salida de este programa desde su partido, pero desde lo personal, porque hay que apostar por radios como Radio Rebelde, como estos programas que hacemos nosotros, y eso nos pone muy contentos que este fin de semana cerró el Congreso, que nosotros dimos mucha difusión, el Congreso del Partido Comunista, el 28 Congreso, y eligió a un compañero, compañero también de ruta en esta radio, que es Jorge Crenes, y ya estamos con él, y por eso para nosotros la noticia más importante del fin de semana es esa, sí, después vamos a hablar de las otras, y de las chicanas, y del fútbol, y todo lo demás, pero ahora vamos con Jorge Crenes. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien, gracias por la presentación, querido Néstor, gracias. Gracias a vos, por interrumpir, seguramente debe haber sido, fuimos al acto el día viernes, de apertura del cierre, digamos, del Partido Comunista, hubo mucha presencia de muchos compañeros también solidarios y en construcciones parecidas que estamos tratando de unir, así que bueno, felicitaciones y contanos un poco cómo fue el cierre y cómo queda constituido, así que tenemos que reconocer que los dos compañeros que fueron secretarios general, últimamente en el PC, fallecieron, como es el caso de Patricio Chegaray y Víctor Cot. Y Víctor Cot. Sí, efectivamente. Así que bueno, es un desafío muy importante en esta etapa para el PC, y me gustaría que lo cuentes vos, Jorge. Bueno, vos sabés que estamos frente a una ofensiva anticomunista feroz en el discurso y en ciertos elementos de la práctica de Javier Millet y toda la gente que está gobernando la Argentina y que está produciendo un verdadero desastre social. Así que bueno, creo que hemos hecho un congreso a la luz del día, público, con gran presencia de invitados, de amigos, por supuesto que no estuvieron las cámaras de TN, de los grandes noticieros, en fin, pero que es una iniciativa que nos ha alegrado mucho, hemos puesto a debatir a la militancia. La verdad, que la militancia pueda debatir y opinar en una situación tan difícil hoy que tiene nuestro país, me parece sí, verdaderamente un hecho lamentablemente novedoso en la política argentina porque no hay muchos lugares donde la militancia pueda verdaderamente debatir, dar opiniones y que estas opiniones sean tenidas en cuenta. Así que si bien no estamos demasiado acostumbrados a los triunfos, a las victorias, bueno, creemos que por lo menos damos una idea desde cuando la militancia tiene un lugar, produce cosas sumamente interesantes como las posturas y los planes que el Partido Comunista va a ir poniendo en marcha en adelante. Así que te agradezco mucho esta posibilidad de usar el espacio. En otro día, que es el que a mí no me toca, pero bueno... No, ahí hay un hecho muy importante que yo reflexionaba después de haber estado ahí en el acto del Congreso, donde estuvo Claudio Lozano, Oscar González, Luis de Lía, bueno, Anguita, muchos compañeros, seguramente me estoy olvidando de varios, que fue muy lindo, me pareció muy sentido cantar la Internacional por los chicos y la gente que estaba en esa parte del Congreso. Digo, hay un ánimo que no se transmite en los medios, porque en los medios estamos para sufrir, nos castigan con improperios, con acusaciones, porque defender la justicia social está mal, porque defender el socialismo o el comunismo está mal. Digo, pero me pareció muy interesante, de los documentos y materiales y de tu discurso, que se tuviera en cuenta todo, porque a veces la cuestión interna y el antimileis impide que se pueda hablar de la unidad latinoamericana, que se pueda hablar de los BRIC, que se pueda ser solidario con Cuba y Venezuela, digo, hay tantas cosas que son la identidad de la izquierda nacional, de la izquierda nacional, que me parece importante que se reivindiquen y que los jóvenes que están en el Partido Comunista, junto a la vieja guardia, puedan debatir estas cuestiones. Si no, pareciera que lo único que es, es mil ley y antimileis, y sin propuestas, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es una convocatoria. En el medio de la lucha hemos tratado de, si bien era el momento de deliberar para nosotros, de no quedar al manjeno separados de las luchas, de las luchas, los jubilados que están dando en este momento el ejemplo de combatividad, y tantos gremios que están en conflicto. Bueno, ahora se prevén formadas de lucha y vocatorias del movimiento obrero, de las universidades. Hemos visto bien que se inicia un proceso de unidad de las dos CTA y posiblemente con otros sectores que son corrientes de la CGT. Así que, acá, el tema es, si mi ley se va, sea por las buenas o por las malas, como dijimos en el acto ahí de nuestro Congreso, el problema es cómo vamos a reconstruir este país, ya tenemos que ir pensando en eso, y, en ese sentido, si vuelven a aplicar las viejas recetas y los viejos formatos de organización del movimiento popular argentino, nos parece que vamos a tener nuevas frustraciones y fracasos. Por lo cual, una de las cuestiones que nos planteamos es elaborar un programa, y ahí estamos colaborando, Néstor, en el grupo de plataforma que hemos constituido para ir avanzando proposiciones programáticas, un proyecto nacional, sin pensar poniendo por delante las candidaturas ni los liderazgos, porque esto nos ha hecho mucho daño, y lo que tenemos que hacer es organizarnos, tanto para elaborar conjuntamente un programa popular soberano y patriótico, pero además para organizarnos de un modo que podamos verdaderamente hacer triunfar en la Argentina las políticas transformadoras y de liberación nacional y social. Así que, bueno, proponemos un relleteo del conjunto del movimiento popular argentino y vamos a ir poniendo en práctica algunas de las cosas que hemos discutido que pueden ser más fáciles de poner en los papeles o de votar en un congreso, pero a la hora de los bifes, como se dice, aunque cada vez podemos comprar menos bifes, me parece que no es tan sencillo y, bueno, vamos a luchar por acercarnos a poder realizarlos. Así que te agradezco mucho el espacio, Néstor. No, te agradezco a vos la salida, después de un fin de semana sé lo que son los congresos, los cierres, todo esto, así que te agradezco que hayas salido con nosotros en esta mañana de lunes y, bueno, el jueves seguramente nos volveremos a encontrar para ya ver los desarrollos y la continuidad de todo esto porque no se para, la acción militante no se para, la discusión política que ustedes han emprendido tampoco y, bueno, las alianzas que vamos compartiendo desde la comunicación, desde los distintos sectores políticos y sociales, vamos a estar en esa pelea y vamos a darle continuidad en este espacio de salir por arriba. Un abrazo muy grande y felicitaciones de nuevo, Jorge. Bueno, muchas gracias, Néstor, un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.